Una pintora argentina que retrató al Papa Francisco. Y Francisco estuvo muy contento con su trabajo. Le envió unas felicitaciones a través de una carta. Ella, por supuesto, satisfecha. Nos recibió, charlamos con ella, nos contaba él. Cuando me enteré que lo eligieron a Bergoglio como Papa, fue una alegría inmensa. Y somos los dos oriundos del barrio de Flores. Yo me dedico hace muchos años a la pintura y he trabajado con el tema del arte sacro. Y dije, bueno, este es un momento para representar a través de mi pintura este momento histórico, mundial y para la Iglesia Católica. Bueno, ahí surgió la idea y lo representé a él rezando al lado de la Basílica de San José de Flores, que es donde él tuvo la revelación de su vocación sacerdotal. Y le puse en el friso una frase que él dijo, apenas fue elegido, que han venido a buscarme, casi al fin del mundo. Este primer cuadro, mi deseo mayor es poder regalárselo. Él, cuando recibió mi carta y la foto del cuadro, me contestó de puño y letra, felicitándome por el retrato alegórico y por mi capacidad artística. Bueno, que eso fue una alegría enorme. Recibió una carta del Papa, te imaginarás. Y aparte me mandaron una carta del Vaticano con una bendición apostólica, ¿no? La nunciatura se comunicó conmigo y me solicitó una audiencia privada para poder entregárselo en mano. Y estamos esperando la respuesta de Roma, ¿no? Ojalá que eso se dé. ¿Y ahora cuántos cuadros van? ¿Cómo es la serie de cuadros? Bueno, a raíz de parte por recibir la carta, fue para mí una gran inspiración y quise seguir trabajando con el tema porque me gusta mucho el tema del arte sacro y estoy realizando el quinto cuadro en mi taller y van a ser alrededor de siete cuadros.